Yo siempre tengo ese gran dilema Siempre tengo un gran dilema de que cuando me pongo a grabar ¿De qué hablo? ¿De qué hago el vídeo? Porque antes, cuando estoy por ahí o lo que sea Pues me vienen ideas, me vienen monólogos internos De que, hostia, pues habría, estaría viendo un vídeo sobre este tema Pero luego le doy al botón de grabar y madre mía Como si fuese loco Porque es que se me va todo lo que tenía en la cabeza Me pongo a hablar de cosas sin sentido Y, ojo, todo improvisación Porque yo no tengo un guión Vosotros lo sabéis, que yo no tengo un guión Yo no tengo un guión Un segundito, chicos, me voy a seguir culpando Tengo aquí un café Para cargar energías Lo que pasa es que está un pelín cargado esto Y me ha echado cuatro cucharadas Dios que de verdad Le he echado cuatro cucharadas de azúcar Y cuatro cucharadas de las grandes Nada Tiene un sabor a café que tira para atrás Que le voy a apuntar Pues hoy os vengo a hablar, sinceramente, no sé de qué Porque yo cuando me ponga a ver las noticias O cuando sapeo en la tele Veo ideas, pero digo Pero si es que de esto ya han hablado Hay gente hablando de esto Gente famosa ¿Quién cojones va a ver contenido mío Hablando sobre lo mismo que ya hablan gente famosa? Y dices, a ver Yo te recomiendo que tú veas a esa gente famosa Porque, coño, ellos tienen más gracia A la hora de contar estas cosas Y yo no, yo Ya te lo digo que no A mí hay cosas que yo no tengo gracia Te lo digo yo A ver, mi cara ya lo dice todo Un poema que no veas Pero bueno, hoy os quisiera hablar sobre cine Sobre cine La única pega es que yo el cine Lo tengo muy, muy, muy dejado ¿A qué me refiero? Que no veo cine actual Es decir, llevo cinco largos años Por no decir alguno más Que apenas veo cine nuevo Es decir, cine de estreno Sí que veo alguna que otra película Porque es que si no soy retrasal mental Pero no veo nada de cine nuevo Solamente veo cine antiguo Es decir, todo del año 2010 hacia atrás Ahora bien Yo veo buenas películas Yo en mi largo historial De películas visionadas Que serán más de dos mil Incluso más de tres mil películas Apenas habrán cuatro o cinco películas En las cuales yo Al final de la película dije Qué asco de película he visto Y ojo Eso suele pasar antes Que yo cuando una película empieza a verla Y veo que no me gusta La quito Cinco películas aproximadamente A lo mejor A lo mejor son algunas más Pero Cinco películas De las tres mil De las más de tres mil Que habré visto Y ya está Exagerado Hombre Que tengo una edad Una película Tiene una duración media De hora y media Dos horas Tira list de tres El día tiene veinticuatro horas Haz sumas Haz revisiones A ver lo que te sale A ver cuántas películas De media podría haber una persona En un día Por lo tanto No me vengas a mí Que yo no he visto otras mil películas Porque si yo te digo Que les he visto Es que les he visto Un buen día Cuando tenga tiempo De escribirlas todas Os haré una lista De todas las películas Que he visto Seguramente me dejaré películas Pero Tela, eh Tela de películas O os vengo a hablar de cine Pero ¿De qué va? ¿De qué va? Porque realmente Lo que yo os puedo decir de cine Vosotros seguramente lo sabéis Hombre No vais a saberlo La de gente La de Y a ver Esto yo lo hago Para las generaciones futuras La de gente Que pagó Su pico de dinero Para ver Mulan Pero ojo No en el cine No, que va Que va Vía online Esto que Por Netflix HBO Y otras plataformas De pago ¡Uf! La de gente Que pagó Un pastizal A ver Pastizal A mí me comentaban Que la película Valía 15-20 euros Y dije ¡Madre mía! Una Pagar 15-20 euros O incluso menos Es que tú me dices Que aunque la película Hubiese valió 5 euros Pagar 5 euros Por una película Que se llama Mulan Tiene tela Básicamente Porque la gente Que tenéis Una edad aproximada A la mía O incluso Alguno menos Conocéis la película De Disney De Mulan La de dibujos animados Ya la visteis En su momento Yo quería verla Y cuando estrenaron Esta película Cuando Dieron el estreno De la película Dije ¡Hostia! Quiero verla Para ver Cómo han adaptado Ciertas escenas Menos mal Que yo no pagué Ni un duro Ojo La película Estuvo bien Estuvo bien Ahora bien Se comió Lo de Lo de los Lo de los ancestros Es decir A ver Sí que nombran Los ancestros Pero No salen Ni los fantasmitas No sale Ni el dragón Que por cierto Me lo ponen Me lo cambian Por un fénix Sí, porque sí El malo No es malo Del todo Básicamente Porque hay un segundo Malo En la película Que al final Se hace bueno Que intenta Ayudar al protagonista Principal Que es la chica Mira Yo no digo nada Porque aquí hemos venido Hablar sobre el cine Por lo que os vengo a hablar Es pues Que la gente Malgasta dinero Malgasta una cantidad De dinero Absurda En ver Películas de mierda Y esto lo digo yo Con la boca bien grande Porque Yo a ver Que seguramente Hay gente que habrá visto El doble de películas Que he visto yo Incluso muchas más Es decir Más del doble Me refiero Pero es que ni con esas La gente que ha visto A lo mejor El doble de películas Es que a lo mejor Esas personas Han visto Cada mierda Se han entregado Cada mierda De películas Son estas personas Que luego dicen Esta es una película De domingo De manta Y palomitas Entonces ¿Para qué la veis? Hijo de la gran puta Porque es que es O bueno Digo hijo de la gran puta Porque es la palabra Más fácil que me sale Por no poner Masculino ni femenino Porque es la palabra Más fácil Porque si no A mí decir Hija de la gran puta Yo digo Hijo de la gran puta Y en globo Masculino y femenino Pues eso Me estás diciendo Que una película Que yo he visto comentarios Que a ver Los he visto en esos foros Pero yo he visto comentarios Como la película Despertares Que es una gran película Comentarios de la Típica película De domingo Y entonces Si la película Despertares Es una típica Película de domingo Coge cualquier basura De estas que sí Que son malas Y compárala Despertares Es que no Yo os digo El nombre de la película Pero vosotros Vosotros lo buscáis Yo no os digo nada Y vosotros lo buscáis Es una gran película Un peliculón recomendable De ver Pero me dicen Que la película Es típica de domingo Compárala Con la nueva versión Que han sacado De Mulán Que es de carne y hueso Compáralo Haz comparativas Es decir Es cierto Que son de género Distinto Que no Que las dos Cada una va Sobre una historia Y tiene una duración Te lo descuidas Igual Si tú me estás diciendo Que la película Despertares Es una típica Película de domingo ¿Qué coño es Mulán? En comparación Es decir Para ti Despertares Es una película De domingo ¿Y Mulán qué es? O de macho Entonces Para que una película Para esta gente Que deja comentario Típica película De los domingo Es ni fun y fa Para ti entonces Un peliculón ¿Qué es? Un peliculón Es Para las mujeres Para las mujeres Un peliculón No Tía ronde Metro 90 O más Así bien De buen porte Un pelazo bien No como yo No lo tengo desastre Cuerpo bien Cuerpo bien esbelto Músculos bien marcados Y ya Si sale desnudo ¿No? Eso Para ti Eso es el peliculón Del siglo ¿No? Que le den Cuatro Oscars Solo por esa escena Y para los hombres Por tres o cuatro De lo mismo Tía de metro 80 Más no Porque si no es Tía de metro 80 Con un pelo bien largo Que le llegue Hasta el hombro Tampoco Tampoco más Porque si no es Es muy Color el que A lo gusto Con teta generosa Viene ahí ¿No? Guavísima De estas Eso son Para ti Eso no Cuando tú ves Esa escena Es una película Eso no son Películas típicas De domingo No Va hombre Hacerte pajas A tu casa Por favor Hombre Por favor Te lo digo yo Que yo Yo no soy un experto En cine Eso te lo tengo que decir Pero eh Digo yo Que si he visto Tres mil O más películas Digo yo Que algo Algo te puede Recomendar en condiciones Y si yo te digo Que la película Despertares Y por poner un ejemplo Es un peliculón Es por algo Y no es una película Típica de domingo Básicamente Porque ya os Ya os Ya os meto El dato Es una película En la cual sale El actor Robin Williams Este El actor El cómico Que imagino que sabes quién es No hombre Es que de verdad Cuando me decís Que no conocéis Cuando me decís Que no conocéis A ciertos actores Que ojo Yo no digo Que me los conozcas todos Porque yo no los conozco todos Pero es que hay un par de actores Cuando digo un par Son diez Que los tienes que conocer Aunque no hayas visto Su contenido en tu puta vida Los tienes que conocer Porque si no Eres un puto inculto Eres subnormal Hablando dentro De la jerga del cine Porque una película Bueno Una persona Que ve cine Pero no conoce Al actor Robin Williams Apaga y vámonos Pues es una película Para mí En todas las películas O en todos los sitios Documentales Series Dibujos animados Donde haya podido salir Este personaje El actor Robin Williams Es un pedazo de película Aunque la película Se llame Matando a mi madre Y comiendo pipas Después Aunque la película Tenga un nombre de mierda La película Sea un bodrio De siete horas seguidas Con que salga ese actor Porque todo el mundo Tenemos en nuestra cabeza Un actor que nos encanta O varios Por lo tanto Para nosotros Por el mero hecho Que ese actor Haga ese papel En la película Para nosotros Ya es un peliculón Y así pues Con Robert De Niro Nicolas Cage Nicolas Cage También tiene cada una Pero eh Nicolas Cage Tiene un par de películas Con De buen gusto No me salen más nombres Pero bueno Que yo conozco bastantes Pero bueno Que vosotros ya me entendéis Son actores de renombre Actores que en su momento Actores que en su momento Se ganaron esa fama Por una sola película A partir de ahí A lo mejor Lo que hicieron Fue un mojón Que es mentira Porque el que es bueno Es bueno siempre Es cierto Que con el paso del tiempo Pues a lo mejor Hay cierta dejadez Y dices Bueno Ya soy famoso Para que quiero más En el caso Es el caso De Nicolas Cage Nicolas Cage Tiene grandes películas En su haber Pero es que hay alguna Que otra Que dice Macho Vaya interpretación Más mala Que me tienes aquí Y siendo que En su momento Te llevaste premios No los Oscars Pero si no Te llevaste premios Reconocidos De que eres un buen actor ¿Qué coño haces Interpretando De este modo Este papel? Pero bueno Que vosotros ya me entendéis Pues eso No veáis películas malas Por favor No Porque no Porque luego viene El listillo de turno Y dice Esa película Es un 5 Avatar Imagino que vosotros En el año 2020 ¿Quién no conoce Avatar? Somente había una película En 10 años Pues sin embargo Tú dices Avatar Y todo el mundo Te viene con la crítica Del siglo Que pedazo de película Normal que le diesen Todos los Oscars Todos los Oscars Le dieron 2 de milagro Normal que le diesen Todos los premios Le dieron normal Que ganase lo que gano Avatar Es una película Más del montón No es el peliculón del siglo Porque es cierto que Avatar Tiene Que se entiende Pero que han sacado Una película en 10 años Hay gente Como yo Que estoy esperando A la próxima entrega Para ver Si realmente Avatar es bueno Y ojo Cuando digo Avatar es bueno Me refiero A ese avance tecnológico Que rodea la película Eso es lo único Que quiero ver Quiero comprobar Que si la espera De tantos años Merece la pena Porque yo quiero ver Esos efectos Quiero esas escenas Innovadoras Que a ver Que coño vas a innovar En el año 2020 Y no sé cuánto Que van a atacar la película Porque no lo sabes Coño van a innovar Si está todo inventado Pero la cosa está Los efectos especiales Yo estoy esperando Los efectos especiales De Avatar 2 Ya está Porque para mí Ahora mismo Y esto te lo digo Ahora Y te lo digo En los años anteriores A este Es decir Año 2019 18 17 Sucesivamente Hasta el año Hasta el 2005 Yo llevo esperando Mucho tiempo Que saquen Una película Con grandes efectos especiales De estas Que incluso Viendo la película En tu casa Digas ¿Qué película Con efectos especiales? ¿Qué peliculón? Avatar Para mucha gente Es la Es la Reostia Es la película Del siglo A ver Apenas llevamos 20 años Bueno 21 años De siglo Apenas llevamos 21 añitos De siglo Y aquí Todo el mundo Dice que Avatar Es la Reostia La saga Star Wars Del siglo 21 ¿Qué es? Entonces ¿Qué coño Es la saga Star Wars? Star Wars Tiene ¿Qué es El Señor De los Anillos Entonces? Es decir La saga La trilogía Del Señor De los Anillos Y luego El Hobbit ¿Qué coño Es esa saga Entonces? Porque si tú Me dices Avatar Que solo Tiene una película Que la sacaron En el 2010 Solo tiene una Película Y es esa Ya me está diciendo Que es La Reostia Del siglo Y luego No, no, no Películas de domingo Hay a millares Pero esas son Las malas Las que Se pueden ver Pero yo no Pagaría ni un duro En el cine Porque yo Por ejemplo Mulán Sí que es una Película La versión de Mulán Sí que es una Película Para verla Un domingo O un día De estos De edad La burro Y no se lo cree Ahí sí Pero Pagar por algo Que encima Yo cuando la veía Digo Si es que esto Es muy parecido Porque las escenas Estaban las mismas Pero faltan escenas Faltan personajes Y encima Los malos No son los mismos Malos Porque los malos De Mulán La dibujo Serán los unos Y en estas Son unos bereberes Bueno no son bereberes Pero son cosas del sur Y dices Ay macho No me digas No hay mentiras No hay mentiras Porque los malos Los malos Los unos Los mongolos Pero bueno El tema de Mulán Ya lo veremos Por lo que he dicho Al principio del vídeo Que yo cuando le doy al play Todo es improvisado Y me voy de un lado A otro Y cambio de tema Y lo otro Y lo otro Y al final del vídeo El vídeo es una mierda Porque este vídeo En los últimos Cuatro minutos del vídeo Y ya estaba pensando Digo Que asco de vídeo Esto Yo lo borro Pero bueno Como es Como la gente pide chicha Pues yo hago contenido Que A ver Lo más cachondo Es eso Que yo me lo creo A mí En los más de diez años Que llevo haciendo contenido En Youtube No he tenido Ni un solo seguidor Que me haya enviado Un privado Y me haya dicho Me encanta tu contenido O me gusta este vídeo En concreto Haz contenido sobre esto Nadie Nadie En los más de diez años Que llevo haciendo contenido Y yo digo No La gente me lo pide Si no me lo ha pedido Ni yo Yo Son Y ya está Son mis locuras Que ojo Que a quien le guste bien Y a quien no Pues mira Ya sabéis chicos Espérate A ver Que la cámara está ahí Yo estoy aquí Ya sabéis chicos Si os ha gustado bien Y si no A rezar a Jerusalén A rezar a Jerusalén Y si no A rezar a Jerusalén